Hola amigos de Mundo TV, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video, veremos cómo han cambiado los personajes de la película estadounidense, de drama criminal, Scarface, luego de 41 años. Sabremos sus nombres y edades reales, les mostraré cómo se ven entonces en 1983, qué les pasa ahora en el 2024, y cuál de ellos sigue vivo. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ningún video. Así lucen los personajes de la película Scarface en la actualidad. Esteban Bauer Es conocido en la película como Manny Rivera, es el mejor amigo de Tony Montana, quien junto a él llega a la cima del negocio de la cocaína en Miami. Es un actor cubano, nacionalizado estadounidense. Participó en películas como La Bestia de la Guerra, Al Filo del Abismo, Wild Side y otras más. Esteban nació el 2 de diciembre de 1956, y así es como luce a sus 67 años. Robert Lovia Es conocido en la película como Frank López, es el jefe y mentor de Tony y Manny, un viejo capo de la droga radicado en Miami, que lidera el cartel López. Fue un actor y director de cine estadounidense, generalmente reconocido por sus papeles secundarios. Ha trabajado en películas como La Venganza de la Pantera Rosa, El Honor de los Prixie, Independence Day y otras más. Lamentablemente falleció el 4 de diciembre del 2015, a causa de la enfermedad de Alzheimer. Y así es como Robert lucía a sus 85 años. Murray Abraham Es conocido en la película como Omar Suárez, era la mano derecha de Frank López, y quien contrata a Tony y Manny para trabajar en la mafia de López, pero en realidad, se revela que es un soplón de la policía a mitad de la película. Es un actor estadounidense, ganador de los premios Oscar y Globo de Oro, por su papel de Antonio Salieri en Amadeus. También ha trabajado en películas como Viaje al Corazón de la Tierra, Nostradamus, Star Trek 9 y otras más. Murray nació el 24 de octubre de 1939, y así es como luce a sus 84 años. Charles Jolin Es conocido en la película como Mal Bernstein, era un detective de narcóticos corrupto y amigo del capo de la droga de Miami, Frank López, con quien trabaja estrechamente. Es un actor estadounidense, que ha interpretado cerca de 100 roles en películas y series de televisión, destacando su participación en las producciones, Cazafantasmas 2, Peligro Inminente, Freys, y otras más. Charles nació el 5 de noviembre de 1937, y así es como se ve a sus 86 años. Ángel Salazar Es conocido en la película como Chichi, es el reclutado por Choni y Manny, el más confiable, y el último de los socios de Choni en morir. Es un comediante y actor cubano, nacionalizado estadounidense. Trabajó en producciones como Punching, Policía Maníaco 2, Qualito S. Way, y otras más. Ángel nació el 2 de marzo de 1956, y así es como luce a sus 68 años. Pepe Cerna Es conocido en la película como Ángel Fernández, es uno de los amigos y socios de Choni, que fue asesinado durante un fallido acuerdo de tráfico de drogas con el narcotraficante Héctor El Sapo. Es un actor y artista de cine y televisión estadounidense. Trabajó en producciones como The Jerk, El Auto Fantástico, Fandango, y otras más. Pepe nació el 23 de julio de 1944, y así es como luce a sus 79 años. Mark Margolis Es conocido en la película como Alberto, la sombra, es el guardaespaldas personal de Alejandro Sosa y uno de sus principales asesinos, junto a la calavera. Fue un actor estadounidense, que inició su carrera en 1959. Tuvo papeles en numerosas series televisivas, incluidas The Equalizer, Us, Breaking Bad, y otras más. Lamentablemente falleció el 3 de agosto del 2023. Y así es como Mark lucía a sus 83 años. Paul Senar Es conocido en la serie como Alejandro Sosa. Era un líder narcotraficante del cártel boliviano y el principal rival de Tony Montana. Fue un actor y director de teatro estadounidense. Trabajó en producciones como La Mujer Maravilla, Dinastía, Falso Testigo, y otras más. Lamentablemente falleció el 12 de febrero de 1936, a causa de VIH. Y así es como Paul lucía a sus 53 años. Al Israel Es conocido en la película como Héctor, el sapo, es un narcotraficante colombiano que trabaja para Omar Suárez. Fue un actor de cine y televisión estadounidense. Trabajó en producciones como Marcado para morir, La Manera de Carlitos, Mentes Peligrosas, y otras más. Lamentablemente falleció el 16 de marzo del 2011. Y así es como alucía a sus 75 años. Michelle Pfeiffer Es conocida en la película como Alvira Hancock, fue la exnovia de Frank López, y luego se convierte en hermosa esposa de Tony Montana. Es una actriz estadounidense, con una prolífica carrera en la pantalla, que abarca más de cuatro décadas, Convirtiéndose en una de las actrices más taquilleras de Hollywood, durante la década de 1980 y 1990. Así como en una de los símbolos sexuales más populares de la época. Trabajó en producciones como, La Dama Alcón, Casada con la Mafia, y otras más. Michelle nació el 29 de abril de 1958, y así es como luce a sus 66 años. Al Pacino Es conocido en la película como, Tony Montana. Es un inmigrante cubano del Mariel con antecedentes penales, y se convierte en un rico capo de la droga de Miami. Es un actor de cine, teatro y televisión. Su carrera abarca siete décadas, desde sus inicios en la escena teatral neoyorquina, hasta su éxito en el cine, con numerosos premios y honores, incluidos los premios Oscar, Emmy, Globo de Oro y Tony, que lo posicionan como uno de los actores del siglo XX, que más reconocimientos ha recibido. Participó en producciones como, El Padrino, Cérpico, Espantapájaros, Tarde de Perros, y otras más. Al Pacino nació el 25 de abril de 1940, y así es como luce a sus 84 años. Miriam Colón Es conocida en la película como, Georgina Montana, es la madre de Tony y Gina, y quien desaprueba la carrera criminal de Tony. Fue una actriz puertorriqueña. Trabajó en producciones como, Sabrina, City of Hope, Law and Order, y otras más. Lamentablemente falleció el 3 de marzo del 2017, a causa de neumonía. Y así es como Miriam lucía a sus 80 años. Mary Elizabeth Es conocida en la película como, Gina Montana, es la pariente más joven de la familia Montana, y la hermana menor de Tony. Es una actriz y cantante estadounidense. Destaca en participaciones como, Sin Vía de Escape, The January Man, Diepes, y otras más. Mary nació el 17 de noviembre de 1958, y así es como luce a sus 65 años. Y cuéntame, ¿quién fue tu actor favorito, y qué cambio te sorprendió más? Déjame tu respuesta en la sección de los comentarios. Si el video te gustó, te invito a que le des like, y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue Mundo TV, y espero que tengas un hermoso día.